¿Qué onda chicos? Antes de empezar con el video les quería avisar que se acaba de filtrar o se están empezando a filtrar muchos spoilers sobre Crash Bandicoot 4 It's About Time ya que en París se vendieron algunas copias del juego de manera ilegal así que vamos a tener muchos spoilers próximamente mucho, mucho cuidado porque estamos solamente a una semana de este increíble juego pero de momento vamos a disfrutar de este nuevo gameplay de Crash Bandicoot 2 así que vamos que vamos ¿Qué onda chicos? Estamos acá en Crash Insane Trilogy para continuar con Crash Bandicoot 2 y miren, miren a este polarcito, o sea, yo había leído por ahí de que si lo acariciamos nos da vidas pero la única manera creo que es maltratándolo, o sea, como lo hicimos en nuestra infancia así que obtenemos las vidas del polarcito y vamos a Air Crash para poder entrar al camino secreto al nivel secreto y agarrar la gema roja para poder completar el primer nivel de esta sala y sí chicos, estamos con todo porque hay que hacer esto súper rápido porque se viene el Crash Bandicoot 4 It's About Time ¡Corre perra, corre! Perfecto chicos, perfecto chicos, llegamos, a ver, a ver si lo hacemos bien, lo hacemos bien ¡Perfecto! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡A la primera guacho! o sea, me dan muchos miedos los saltos de Crash Insane Trilogy son bastante jodidos, así que ahora sí entramos al área, al área oculta a la sala oculta y vamos a Snow Go a la sección oculta también de Snow Go para agarrar esa gema gemita roja vamos a ver qué tal nos va chicos la verdad que quiero hacer esto súper rápido y perdón si estoy hablando de esta manera o sea, no estoy hablando con muchos ánimos pero la verdad que tengo un hype increíble chicos pero pasa que es bastante tarde es bastante tarde acá en Argentina son casi las 12 de la noche y tengo que grabar todos estos videos para poder tener videos para esta semana porque como saben, este lunes, bueno, seguramente esto lo voy a subir el martes si lo subo a ver chicos, vamos con todo chicos ¡Perfecto! ¡Tenemos las vidas! es que me encanta, me encanta está saliendo súper perfecto falta la Cuaku ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Pará, pará, pará, pará! partida perfectamente perfecta chicos a ver si nos sale todo bien esperemos, esperemos no tener fails porque la verdad que los fails nos hacen perder tiempo y yo intento hacer esto lo más rápido posible así que un saludito a todos los que están en el chat ¡Uy! ¿Qué pasó con esta Cuaku? ¿Qué pasó a Cuaku? ¿No lo puedo agarrar? ¡Ah! ¿Tengo que esperar? ¡Ah! Bueno, bueno, bueno al menos nos dan tiempo para esperar porque por ejemplo en Crash Bandicoot 1 agarramos el Aku Aku y se perdía el efecto o sea, no teníamos el efecto acá al menos, al menos todo bien, todo correcto a ver, ¡ojo acá! ¡No! ¡Ojo acá! ¡Ay, loco! ¡Se lo juro! ¡Odio! ¡Odio el maldito hielo! Desde el Crash Bandicoot 4 desde la demo que probé el hielo es una mierda de total, gente a ver, a ver, a ver ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué carajos? Reventé la Nitro reventé la Nitro y no me hice daño o sea, ¡wow! Hoy, hoy estoy usando hacks, gente estoy usando hacks en PlayStation 4 ¿Qué carajos? La verdad que no lo sé pero me está saliendo bastante bien esperemos, esperemos no cagarla otra vez y la vengo a cagar ¡No! ¡Aku Aku! ¡No, Aku Aku! ¡Que la fuerza te acompaña! ¡Aku Aku! ¡Ya perdí el Aku Aku, gente! ¡Ya perdí el Aku Aku! ¡Es que me frustra esto! ¡Me recontra! ¡Frustra! ¡En serio! ¡Apenas lo toqué al pingüinito ese de miércoles! ¿Qué tiene... ¿Qué tiene pinches en el pelo, guacho? ¡Odio! A ver, pingüinito a ver, pingüinito ¡Uy, uy, uy! Por favor, por favor esto es una batalla de jefe o sea, ¿qué carajos? Perfecto, chicos por favor ¡Uy! ¡Cómo odio! ¡Cómo odio el hielo en los videojuegos! O sea, es muy pero muy resbaloso aunque se siente muy diferente al Crash Bandicoot 4 o sea, en Crash Bandicoot 4 ¡No! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver, guacho! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! ¡Nada, nada, nada! ¿Ustedes lo vieron? ¡Nada que ver! No estaba abajo del coso ese ¡No! ¡Qué físicas de miércoles! Justamente iba a hablar de las físicas del Crash Insane Trilogy que eran un poquito mejores que los de Crash Bandicoot 4 y me hacen eso ¿En serio? ¿Me hacen eso? Vamos a agarrar la gemita y ahora sí a completar este nivel ¡Perfectamente perfecto! Gemita roja obtenida y primera sala súper, súper completada chicos vamos con todo vamos con todo arriba para ponerlos en contexto o sea estamos haciendo un speedrun entre comillas o sea estoy intentando completar los tres juegos súper rápido antes de que aparezca antes de que salga mejor dicho aparezca o sea que carajos aparecía el Crash Bandicoot 4 no sé qué estoy diciendo gente y como esta semana no voy a estar porque va a ser mi cumpleaños el día 21 de septiembre este lunes estoy preparando todo videos o sea estoy preparando la serie para poder completarla lo más rápido posible y aparte para que no se queden sin videos así que seguramente me van a notar bastante nervioso porque yo antes de grabar intento preparar el lugar etcétera etcétera para que no haya mucho ruido pero esta vez bueno va a haber ruido pero intentemos que con la magia de la edición se vaya un poquito ahí estamos ahí estamos súper bien me encanta me encanta me encanta como estamos jugando el día de hoy chicos y espero que ustedes también estén disfrutando esto pero con papitas y gaseosa es que me acuerdo me acuerdo que las papitas y gaseosa o sea la frase esa salió en Crash Bandicoot 2 o sea cuando hacía la serie original hace más o menos dos o tres años y ahora sí vamos al camino de la gema roja y lo que me encanta de Crash Bandicoot 2 es que los caminos o sea los niveles son más conectados por ejemplo en Crash Bandicoot 1 son más laberínticos o sea es como que tenía que ir por una gema y después tenía que volver y casi nunca podía obtener la gema la maldita gema blanca pero bueno chicos acá es más fácil pero también bastante interesante porque tampoco es tan fácil que digamos a ver a ver a ver voy a intentar no saltar porque ahora que me veo que me me viene la onda expansiva de esa maldita y me saca el acuacu dorado acuacu dorado mi fiel compañero me encanta me encanta como se ve acá y en Crash Crash Bandicoot 4 se ve súper raro se ve como no sé como si fuera que está activa es como que gira alrededor tuyo oh el tema de fondo guacho temazo gente temazo igual los temas de Crash Bandicoot 2 sinceramente no me gustan mucho que digamos es como que lo siento muy tecno como muy tecno por ejemplo en Crash Bandicoot 1 si que hicieron un gran trabajo pero en Crash Bandicoot 2 que encima es mi juego favorito y con el mejor soundtrack a nivel personal la cagaron gente la cagaron la cagaron demasiado gente pero bueno vamos con todo y como dije espero que estén disfrutando estos con papitas y gaseosa porque si no se me van del estreno no mentira chicos no se vayan ya mismo revienten ese botón de like no 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 bueno bueno me agarró la puntita me agarró la puntita así que está justificado pero pero no estaba abajo del coso no estaba abajo del coso ustedes lo vieron chicos ustedes están de testigo no sé cuánta gente va a ver en el chat supongo yo más o menos 100 personas deben haber 100 personas deben haber porque sinceramente mis videos mis directos todo el contenido que hago no llega a mucha gente no sé por qué o sea tan malo estoy comentando tan malo es mi contenido o sea por favor déjenme un comentario gente déjenme un comentario porque en el chat seguramente no voy a estar en el chat no voy a estar porque como no voy a estar en mi casa uy me arriesgué demasiado hablando y hablando me estoy arriesgando demasiado gente como decía como no voy a estar en mi casa por favor déjenme un comentario también así los leo chicos los leo a todos y no puedo agarrar esta maldita caja por favor perfecto 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 a ver a ver uy tengo miedo tengo miedo porque no tenemos checkpoint no tenemos checkpoint aquí tenemos el checkpoint perfecto fui corriendo fui corriendo al checkpoint o sea me cagué todo me cagué grandemente no no guacho pensé que estaba arriba del hielo por eso me deslicé me deslicé y yo dije uy estoy patinando mejor me apuro porque si no me va a aplastar y me aplastó igual o sea que carajos eh que estaba diciendo que estaba diciendo ah eso no sé por qué mi contenido no llega a mucha gente pero por favor déjenme un comentario o sea una recomendación o algo estoy usando a ver tengo que reconocerlo porque tampoco soy tan hipócrita pero tengo que decir que estoy usando clip beige y títulos muy pero muy excedentes de llamativos y sinceramente no ay odio se lo juro a ver odio demasiado los hielos o sea el maldito hielo guacho carajo 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 como decía déjenme sus recomendaciones déjenme sus recomendaciones en los comentarios porque sinceramente no entiendo mucha gente me dice que cambia de contenido y demás pero yo estoy enfocado en este nicho o sea en Crash Bandicoot si yo subo otra cosa directamente no voy a tener visitas así que es jodido es jodido y mucha gente va a decir pero bueno hacerlo por gusto y demás pero gente los que me conocen o sea la gente que ya me conoce de hace rato sabe que este año empecé bastante mal con el tema de la pandemia y demás y bueno este se convirtió en mi trabajo temporal o por así decirlo no no le voy a decir trabajo porque tampoco lo considero un trabajo pero gracias a la comunidad gracias a todos los miembros del canal uy que pasó con el Crash cayó re duro cayó re duro el Crash que le pasó no 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 es que es que tienen que verlo repitan esa parte o sea que carajos como decía el tema el tema de los miembros el tema de los super chat el tema de Nico Giovanni de Crash Willy de todos los miembros Lucas Navarro muchos muchos miembros como Yaku que pone su granita de arena acá en el canal y es increíble gracias a ellos estamos donde estamos porque si no saben ustedes que iba a dejar el canal iba a dejar el canal porque no podía pagar el tema del internet y demás pero todo se solucionó gracias a ustedes chicos así que se agradece demasiado demasiado chicos de verdad de corazón y por esa razón estoy intentando hacerme valer por mi contenido a aumentar las visitas y demás pero no quiero depender solamente de de las donaciones de los miembros y demás pero bueno una ayuda la verdad que la comunidad es increíble que agradable sujeto vamos con todo chicos ahora si a El Crash este nivel creo que tiene un camino de la muerte creo que tiene un camino de la muerte así que mucho mucho cuidado no hay que perder hay que hacer lo mejor posible como siempre digo y ya estamos estamos a 3 minutos a 3 minutos de mi cumpleaños así que seguramente voy a tener que pausar el video o sea a ver a ver a ver gente por acá teníamos el camino secreto para la sala secreta ya la usamos así que ahora solo nos queda completar este nivel y vamos con todo hay que hacerlo super rápido a la Spear Run aunque el crashito va super super lento o sea que carajos es que tampoco puedo hacerlo tan rápido no soy un profesional estoy intentando hacer la serie super rápida pero 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 obviamente no estoy haciendo un literalmente Spear Run pero ya saben a que me refiero ¿no? vamos con todo chicos ojo ojo perfecto perfecto paso super bien super tranquilo todo correcto yo ¿qué estoy diciendo? todo tranquilo todo correcto yo o sea que carajo le mandé ahí no sé que le mandé gente pero estoy a 3 minutos de mi cumpleaños y estoy nervioso como la conferencia de la logra a ver vamos gente vamos gente vamos gente uff hay que hacerlo rápido hay que hacerlo rápido y hacer lo mejor posible es así esto esto es así a ver saltamos por acá estos uy estos eh estos bonus la verdad que se están poniendo bastante bastante exigentes al comienzo era super fácil pero ahora se empieza se empieza a poner exigente así que mucho mucho cuidado con eso sinceramente estos videos no sé cuánto van a van a durar pero esperemos que duren duren lo suyo o sea que no duren mucho pero tampoco tampoco porque hay que completar una sala por video tenemos acá el cristal y esa cajita ahora la vamos a agarrar primero quiero asegurar el camino de la muerte porque esa cajita esa maldita cajita la verdad que es bastante arriesgada y el tema del camino de la muerte sinceramente no sé si podemos volver podemos volver no porque hay cajas hay cajas o no 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 me jodas no me jodas no gente la cagamos bueno 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 la cagamos la cagamos pensé que podíamos volver gente bueno 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 vamos a agarrar la gema de este nivel y no vamos a hacer la suicidación así que chicos super atentos super atentos que el crashito el crashito ya no va a querer vivir más una vez obtenida esta gemita casi nos caemos casi nos caemos menos mal que apareció la plataforma a ver a ver a ver vamos con todo ahí estamos ahí estamos ahí estamos y guarda que en Crash Bandicoot 4 también van a ver de estos niveles y la verdad que es increíble es increíble la nostalgia que me va a dar ver estos niveles en Crash Bandicoot 4 acá tenemos la gemita y podríamos terminar el nivel pero quiero todas las cajas quiero todas las cajas gente quiero las malditas cajas así que hicimos la suicidación y volvemos volvemos al comienzo pero tenemos la gemita y guarda con esta caja perfecto 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 pensé pensé que la íbamos a sacar pensé que la íbamos a sacar literalmente pensé que la íbamos a sacar a ver uff guarda guarda perfecto perfecto tenemos acá tenemos lo que viene siendo el checkpoint y tenemos que saltar por acá ojo ojo que si subimos ahí vamos a tener que hacer la suicidación por 2 porque si no no podemos salir más de la moto motopatineta o como se diga eso a ver a ver chicos vamos con todo 102 cajas son bastante cajas no sé qué tan largo era este nivel ya más o menos a ver yo me conozco Crash Bandicoot 2 como la palma de mi mano pero tampoco tanto a ver a ver me conozco demasiado lo jugué demasiado pero pero de memoria de memoria no a ver ojo ahí tenemos ahí tenemos la completación de la sala ahí tenemos el ah pará pará ya se termina el nivel se termina el nivel gente se termina no 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 pará 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 se termina el nivel o sea por qué se termina el nivel nada que ver pero faltan cajas bueno 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 me parece que había otra sección oculta ay no entiendo nada ya me olvidé creo que se puede ir de otra sección de otra sección no ah en la conferencia de la lora ay crashito crashito donde te metiste eso crashito sinceramente no me acordaba a ver a ver a ver bueno vamos a continuar con bear it este nivel la verdad que es jodido a ver a ver chicos sinceramente este nivel este nivel si que es jodido a ver uff es que a ver no es jodido no es jodido como tal pero pero para agarrar todas las cajas si que te jode demasiado y ya la cagamos ya la cagamos si 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 para eso lo digo no para eso lo digo porque la cagamos apenas empezamos pero bueno chicos con todos los ánimos con el polarcito hay que montar al polar vamos polarcito vamos polarcito me encanta demasiado el polar o sea me encanta más polar que pura o quizás al revés sinceramente no sé porque pura tiene lo suyo pero polar también tiene lo suyo y es como super raro no sé pongan en los comentarios chicos quien quieren a polar o a po o a pura a polar o a pura y la cago de esa manera guacho vamos chicos vamos chicos sinceramente la jugabilidad se siente muy muy diferente o sea se siente extraña no les voy a decir que es mala pero se siente muy extraña y la seguimos cagando la conferencia de la hora ay dios ya basta vamos 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 super bien por fin por fin por fin o sea que maldito que maldito nivel en serio y encima esto no es nada es el primer nivel uy casi nos vamos al carajo casi nos vamos al carajo y se me buguea la boca se me buguea la boca estoy un poquito nervioso gente pero más que nada por el entorno de acá y también por el juego o sea la jugabilidad como les dije se siente muy rara no sé no sé no sé y tampoco me acuerdo la jugabilidad del Crash Magic Hood original pero pero se siente raro se siente raro a ver vamos con todo el tema es el tema son las cajas el tema son las cajas el nivel de por si es fácil pero el tema de agarrar las cajas en estos niveles en estos niveles perdón es para sufrirla como la conferencia de la lora guarda 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 no la caes no la caes no la caes bien 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 por el arcito vamos que vamos uy dale por favor un checkpoint un checkpoint por favor un checkpoint a ver tenemos checkpoint no 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 uno dos perfecto 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 no 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 lo terminamos claramente que si gente que checkpoint ni checkpoint o sea lo hicimos super bien la sufrimos un poco la sufrimos un poco lo reconozco pero lo hicimos bien y tenemos todas las gemitas claramente que si obviamente que si uy la garganta la garganta ya me está pasando factura o sea hace un ratito grabé lo que viene siendo la primera parte y ahora estoy grabando la segunda parte y cada una va a durar más o menos media hora así que mi garganta está super f la conferencia de la lora y yo quería grabar nueve videos o sea para 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 o sea que carajos crash crush vamos por crash crush gente voy a intentar evitar las pantallas de carga así lo hacemos super rápido y guarda con este nivel guarda con este nivel que la verdad que se empieza a poner bastante jodido me estoy comiendo las letras o sea dije nivel en vez de decir nivel no sé que estoy diciendo gente se nota muy nervioso perdón perdón bien me reventó la cajita menos mal porque la verdad que estoy un poquito bastante nervioso un poquito bastante nervioso y esa roca me va a aplastar como la conferencia de la lora acá tenemos el nivel oculto o no 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 tenemos el nivel oculto guarda acá uy perfecto 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 hay que hacerlo super rápido recuerden 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 que tenemos que completar una sala por video y la verdad que no quiero que duren mucho los videos así que hay que poner todo hay que poner todo sobre el asador no la cago de esa manera guacho que boludo que soy la verdad las cosas como son vamos gente vamos gente por favor no la vuelvas a cagar no la vuelvas a cagar hacemos así perfecto 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 en el original me costaba un poquito más esa parte esa parte o sea del salto deslizar y saltar es jodido pero bueno chicos y perdón 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 porque Claudito Fernandito está comentando como era miércoles total como el capítulo pasado o sea encima en el capítulo pasado me había súper enojado al final o sea uy casi me caigo y me caí ay dios soy soy de terror guacho soy de terror boludo zafé de esa muerte y me vengo a caer que boludo que soy a ver vamos que vamos por favor acá creo que no tenemos nivel oculto creo que está en la mamá de polar o el oso ese gigante la verdad que yo le digo la mamá de polar mucha gente dice que es la mamá de polar pero la verdad que no lo sé uy vamos con todo vamos con todo esta garganta de miércoles total no sé cómo hace mucha gente no sé cómo hacen para comentar por directos no sé de 12 horas de 6 horas y yo por una horita nada más una horita de comentar en mi garganta está súper f o sea no entiendo gente no entiendo alguna recomendación por favor alguien que me deje alguna recomendación la verdad que no lo sé a ver a ver a ver no acá no era el nivel oculto acá no era el nivel oculto pero al menos tenemos bonos a ver a ver a ver por favor que no sean tan jodidos hay que hacerlo súper rápido siento que esto se está extendiendo demasiado mucho más de la cuenta y no quiero gente porque quiero ofrecerles un contenido más o menos a ver decente entre comillas porque tampoco les puedo ofrecer una gran calidad ya que no tengo capturadora tampoco tengo el mejor micrófono pero pero tampoco tengo el mejor comentario y tampoco tengo el mejor gameplay y no sé qué carajo hacen acá gente pero un saludito a todos a ver chicos dale que estamos en la última parte estamos en la última parte y tenemos checkpoint checkpoint vamos con todo chicos a ver a ver a ver vamos bien vamos bien a ver a ver a ver vamos bien creo uff vamos bien 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 es que es que creo creo que en esta parte creo que en esta parte teníamos que ir súper rápido o sea teníamos que ir súper rápido por algo nos ponen los cosos esos súper veloces por estas cosas claramente que sí por esas cajas a ver a ver vamos que vamos ay no perfecto 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 Bueno, bueno chicos, perdón, pero hace un ratito entró mi papá a la pieza y bueno, no pude grabar mucho que digamos Pero bueno, Crash Crush súper completado y ahora sí vamos a uno de mis niveles preferidos de Crash Bandicoot 2 O sea, yo cuando escucho el soundtrack de este nivel, cuando entro a este nivel me hace acordar mucho a mi infancia Y a este Crash Bandicoot que sinceramente, como les dije, es uno de mis preferidos y fue mi primer Crash Bandicoot Y la verdad que es súper original y la cagué, ya la cagamos, ya la cagamos A ver, a ver, a ver, perdón si cambié el tono de voz y demás, pero la verdad que es bastante tarde y no puedo grabar hasta ahora Pero, pero, pero bueno, hay que hacer lo mejor posible, hay que sacarse esta serie y la serie del 3 antes del nuevo Crash Bandicoot 4 It's About Time Así que súper, súper ánimos chicos y revienten ese botón de like, por favor, revienten ese botón de like porque la verdad que me estoy sacrificando Estoy sacrificando la vergüenza, estoy sacrificando todo, guacho A ver, y esta parte, esta parte, a ver, a ver si no la cagamos Esta parte, sinceramente no me acuerdo, no me acuerdo cuando la descubrí, pero, pero la verdad que cuando la descubrí, cuando era chico obviamente no Eh, quedé como, ¿qué carajos? No, no, no entendí nada, ¿por qué traspasaba la pared y demás? Y no sé, fue súper raro y no sé cómo lo descubrí también Porque yo en ese momento es como que, no sé, no sé qué pensaba Pero bueno chicos, la verdad que me gustaría que me dejen su anécdota cuando descubrieron este nivel O sea, no vale, no vale haberlo descubierto por, por internet O sea, eso, eso de noob gente, eso es de noob Nosotros, los de la vieja escuela, lo descubrimos, eh, 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 no sé, no sé, boludeando Y el soundtrack de esto es hermoso chicos, el soundtrack de esto es hermoso La cagamos, la cagamos, la cagamos, como siempre, para no perder la costumbre Hermoso gente, hermoso Y por favor no la cagues carayito, por favor Uy, bien, 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 súper bien Menos mal, menos mal que no perdí la vida porque si no, me iba a cagar literalmente en todo Y el soundtrack me gusta pero muchísimo en el original, acá más o menos O sea, el soundtrack de Crash Bandicoot 2 en Crash Insane Trilogy, como dije La verdad que no está tan muy bueno que digamos O sea, lo remixaron demasiado, pero demasiado Y también tiene varios retoques así tecnos y no me gusta, no me gusta chicos Pero bueno, vamos con todo, vamos con todo Ahí tenemos el bonus y esperemos, esperemos que sea más fácil Porque la verdad que, uff, ya tengo que terminar de grabar este gameplay Ya tengo que terminar chicos, la verdad que no me gusta comentarlo así De esta manera súper apurada y súper callada O sea, no estoy comentando con todos los ánimos Pero, pero les aseguro que tengo un hype increíble O sea, encima que estoy jugando Crash Bandicoot 2 Estamos completando una de las series más esperadas Estoy también jugando uno de mis niveles preferidos O sea, uy, la conferencia de la lora Que, 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 para, 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 para Ni toqué el aspa, ni toqué el aspa La conferencia de la lora A ver, perfecto Como decía, este no es, no es que sea mi nivel preferido Pero sí, es mi temática preferida Así que, la verdad que 10 de 10 A ver, a ver, vamos que vamos También uno de mis preferidos es el de las ruinas O sea, el de las ruinas Pero el soundtrack también cambió bastante Así que, F por Crash Insight Trilogy En Crash Bandicoot 2 Pero, pero, súper bien gráficamente No sé, uy, uy Esquivada magistral, guacho Alta esquivada, o sea Reflejos ninja A ver, a ver, vamos que vamos, gente Por favor, por favor Que ya casi terminamos Casi terminamos Creo que ya se viene, ya se viene El portal Ya se viene la gemita O no La verdad que ya no me acuerdo Ya no me acuerdo mucho que digamos Ah, para, 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 para Esto sigue Sigue, sigue, sigue Y viene una de mis partes favoritas Vamos que vamos, gente Esta es una de mis partes favoritas Que obviamente que también está En Crash Bandicoot 3 Pero Crash Bandicoot 2 Crash Bandicoot 2 Aguante Crash Bandicoot 2, loco Miren esta parte O sea, esta parte es increíble La primera vez que lo fue De esta manera fue Épico, gente Épico, épico, épico Y vamos con todo Y ahora sí Me gustaría que me dejen En los comentarios Cuál es su temática favorita De Crash, eh, Crash O sea, de todos los Crash Por ejemplo, tenemos el Crash 3 Tenemos el Crash 2 Y el Crash 1 Yo, por ejemplo Mi temática favorita es este O sea, esta Esta, sinceramente Es una de las más clásicas Que me hace recordar a mi infancia Y la verdad que 10 de 10 Y por favor No la caguemos No la caguemos Uy, menos mal, menos mal Tenemos gemita, tenemos gemita Sí, 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 sí Gente, por fin, por fin Y miren, tenemos gemita Blanca, cristal Y gema especial verde Súper, súper bien La verdad que Se nota, se nota Que estoy bastante nervioso Pero bastante nervioso Ahora sí Ahora sí Que estoy nervioso Con razón Así que mil disculpas Chicos Pero, pero, pero Nos vamos a enfrentar Por fin A los hermanos Comodos Así que súper, súper atentos Mientras Crashito Está vomitando Las gemitas Uy A ver, a ver Perfecto No sé qué habrá dicho Sinceramente Hasta ahí Ya no me No me alcanza la memoria Pero bueno Vamos contra los hermanos Comodos Guacho, guacho, guacho O sea El tema de fondo Guacho En serio Épico 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 O sea La entrada Esto En esta En esta sí La hicieron súper, súper bien La guitarra esa En Crash Insane Trilogy Es épica, guacho A ver Perdón, perdón Si repito mucho La palabra guacho O sea Se me recontra mil Pegó Yo sinceramente No suelo decir La palabra guacho Pero, pero No sé Es como que la empecé a decir En los videos Y me quedó súper pegado Y lo estoy usando En la vida cotidiana O sea Qué carajos A ver Perfecto Esto es súper fácil Sencillo Y para toda la familia Pero el soundtrack, guacho El soundtrack Es épico Súper, súper, súper Derrotadísimos Los hermanos comodos La tienen bien adentro Y la verdad que El soundtrack El soundtrack No la tiene adentro O sea, el soundtrack 10 de 10 Me encantó Súper, súper increíble Ya tenemos La segunda sala De Crash Bandicoot 2 Súper completada Así que vamos a continuar Con la sala número 3 Y vamos a dejar esto Para el próximo capítulo Porque sinceramente Seguramente esto Se me fue a media horita Así que mucho cuidado Espero que estén disfrutando Igual los capítulos Así que chicos De momento Yo me voy despidiendo Se cuida mucho Y nos vemos en la próxima Con un Claudito Menos nervioso O al menos Eso esperemos Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil